Continuamos con la inscripción a primer año del turno de la noche con su nueva modalidad que es Economía y Administración. Bueno, ahora tenemos algo novedoso, muy importante, ¿no?, para aquellos chicos que se inscriban. Sí, para los interesados que quieran iniciar el nivel secundario, tenemos la oportunidad hoy de que puedan acogerse a tres becas de estudio. Esa beca consiste en el no pago de la cooperadora. A los tres primeros alumnos que se acerquen van a ser exceptuados. Muy bien, ¿en qué horario se deben acercar y cuáles son los requisitos que deben presentar? En el horario de 19 a 22 y 30 pueden acercarse acá a la institución y los requisitos que deben presentar es fotocopia del documento, el acta de nacimiento, fotocopia del número de CUIL. Muy bien, ¿alumnos de qué edad están recibiendo? Desde los 16 años. Muy bien. Directora, con respecto a lo que son los cupos, ¿no?, las bancas, ¿todavía están quedando para el turno de noche, entonces? Sí, tenemos todavía la existencia en primer año de vacante, así que lo estamos esperando. ¿Para los demás cursos? También tenemos vacante en los distintos cursos. Bueno, recordamos la modalidad, ¿sí? Este año solamente con tres años cursados ya entonces reciben el título. Sí, este nuevo año se inicia esta nueva oferta educativa que pueden obtener el título secundario en un cursado de tres años. Muy bien, ¿hoy solamente? ¿Son para las becas? ¿Hoy lunes? Sí, si hoy llegan, si llegan las tres personas interesadas, se van a acoger a ese beneficio y si no continuamos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.